Hola, Tauro. Hoy es viernes 8 de febrero de 2019 y este es un viernes distinto en el sentido de que te proponen negocios que no pensabas y escuchas confesiones de contenido amoroso totalmente asombrosas. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre tus realidades de pareja y las potencialidades de vivir intensamente. La energía planetaria estará de tu parte. Tu posibilidad se envuelve en un carisma encantador. Digamos que todos tus recursos a tu alcance van a tener un prisma distinto, van a tener unas cualidades distintas. Ya de por sí eres un signo muy inteligente, como te he dicho muchas veces, pero hoy ese encanto hace que incluso derritas corazones. No obstante, no te confíes demasiado ni te adelantes a firmar ningún papel legal sin haber resuelto problemas económicos pendientes, pues en este ciclo planetario también se te acercan personas inestables a tu alrededor. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora de asumir una actitud más consciente ante tu salud. Con un poco de paciencia y voluntad de tu parte podrás ir cumpliendo los planes que te hayas propuesto, pero sin agobiarte ni exagerar en tus cuidados corporales. En cuanto al trabajo, este será un día adecuado para analizar este tipo de decisiones sin pensarlas. O sea, esas cosas que quizás en el pasado le habías dado tantísima importancia a nivel laboral, tanto perfeccionismo, ahora quizá van a ser visto y no visto. Hechas desde diferentes ángulos y perspectivas, tanto económicas como también familiares. Es como que no vas a contar tanto con la opinión ajena, sino que vas a hacer lo que verdaderamente sientes en tu profesionalidad, qué es lo que tienes que hacer. Por otra parte, pon a funcionar tus grandes recursos internos y siéntate detenidamente con papeles en mano para considerar tus opciones y tomar las decisiones más prudentes. En cuanto a la economía, pueden surgir algunas dificultades en horas de la mañana, como puede ser una llamada inquietante de algún acreedor o de un cobro inesperado. Felizmente podrás resolver esa situación y más tarde, durante el resto del día, estarás abriéndote hacia nuevas posibilidades económicas. Hoy también es un día excelente si tienes que solicitar algún préstamo o algún aumento de algún tipo. En cuanto al amor, la etapa astral que estás viviendo convierte esta noche en una noche de amor y romance en la que tu personalidad brillará en una invitación social que tendrá connotaciones sentimentales y significará muchísimo para ti en el futuro próximo. En cuanto a si estás soltero o soltera, la energía astral que impera para ti te ayudará a eliminar de tu lista de amistades a esas personas que te estén complicando la vida o que no te estén dando el apoyo que en estos momentos mereces. A nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un toque inspirador en el azar que te proporcionará un ingreso no esperado. En negativo, lo que tienes que evitar es complicar tu tiempo y tu agenda para complacer a personas desconsideradas, primero tú y luego los demás, Tauro. También ten cuidado con dejarte llevar por comentarios ajenos a la hora de llegar a una conclusión verdaderamente relevante, algo que sea muy, muy importante. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso. Hoy como estudiante vas a tener una capacidad admirable para absorber todos los conocimientos que tengas ante ti o que tengas que absorber. Por lo tanto, cualquier aprendizaje tendrá una connotación muy poderosa, así que aprovéchalo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo tuyo propio de Tauro, tienes un día muy dinámico, con mucha felicidad y se potencia el aspecto de la pasión que te comentaba antes con las personas de tu mismo signo. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con los virguianos o virguianas tienes un día de conversaciones profundas que tienen un significado importante para ti también. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries te puedes sentir determinista, como que las cosas que enfocas tienen un camino determinado, tienen una acción más bien concreta. Y en último lugar, en negativo, puedes tener algún tipo de discusión ocasional o puntual con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.